Cristovidentes que ven el mundo con los ojos de Jesús, desde los estudios del canal de televisión de Cristovision, el canal de la Iglesia Católica en Colombia, vamos a iniciar también con ustedes estas cuarentenas extremas, estos confinamientos preventivos, estos toques de queda en ciertos lugares, con el ánimo de precisamente cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Por eso Cristovision los va a acompañar con gran cariño y el equipo del canal Cristovision se prepara con mucha responsabilidad también para participar en estos días de cuarentena extrema, de toques de queda, de confinamiento y les vamos a brindar una programación demasiado espiritual, porque así lo necesitamos, muy espiritual, muy evangelizadora, muy de acompañamiento para todos ustedes. Así que empecemos con la Eucaristía y hoy con la Adoración Eucarística, los viernes tenemos a las 7 de la misa y después de la misa la Adoración Eucarística. Vamos a presentar al Señor entonces estos días de puente, un puente donde vamos a estar cuidándonos, un puente donde vamos a enfrentar con responsabilidad este reto de superar la transmisión del COVID y no transmitirlo a nuestros seres queridos, amigos y familiares. Que todos, todos, todos seamos conscientes de esta gravísima responsabilidad que tenemos. Cualquier medida de bioseguridad es poca, cualquier medida de cuidarnos es poca en beneficio de los nuestros y de nosotros mismos y de la salud. Ya sabemos que están muy al borde las UCI y que por eso mismo tenemos que cuidarnos. Vamos a orar, vamos a compartir, vamos a descubrir en este fin de semana otra vez una oportunidad para proyectar este año con nuestras familias, que es lo que ofrece el Canal Cristo Visión. Y vamos a colocar en las manos del Señor las intenciones de ustedes antes de empezar la Santa Misa. Nos vamos para Bucaramanga. Liliana, buenos días. Buenos días, monseñor. ¿Cómo ha estado, Liliana? La escucho. Quiero ofrecer la carencia por las intenciones de mi hermana a la Victoria Díaz de Correa, que el próximo lunes cumple 90 años. Con mucho gusto. Claro que sí, aquí estamos y vamos a estar acompañándolos a ustedes, orando por ustedes con unos programas muy bonitos que nos van a dar alegría, esperanza, entusiasmo, sobre todo deseos de conocer al Señor. Ahora nos vamos para Barranquilla con Osiris. Osiris, buenos días. Buenos días, Padre. Gracias. Y Dios lo bendiga ante todo para darle gracias a Dios por este nuevo día y pedirle por la salud de todas las personas que van a escuchar esta Eucaristía. Así va a ser. Que van a estar presentes. Y gracias a usted, Padre. Gracias, Osiris. Gracias. Nos unimos en toda Colombia. Recuerden que tenemos siempre estas Eucaristías en directo. Los voy a acompañar de una manera especial este fin de semana con la programación. Los voy a acompañar de una manera especial también. Y ustedes también nos van a acompañar a nosotros. No son los que nosotros los acompañamos, sino ustedes también los acompañan a nosotros en esta experiencia de descubrir al Señor en estas circunstancias particulares que nos ha tocado. El Señor está en medio de nosotros. Ahora nos vamos a Cincelejo. Nancy. Nancy, buenos días. Nancy, por el teléfono, Nancy. Nancy. Buenos días, Padre Ramón. ¿Cómo estás? Que el Señor me lo bendiga. Gracias. ¿Cuál es su intención, Nancy? Buenos días, Padre. ¿Cómo estás? Que el Señor me lo bendiga, Padre. ¿Cómo estás, Padre? Buenos días. Que el Señor me lo bendiga. No, Nancy está mirando el televisor y no el teléfono, entonces está solo por el teléfono, mija. La próxima vez solo por el teléfono y le baja el volumen al televisor porque si no entramos ahí en ruido. María, desde Cúcuta. María, ¿cómo está? Buenos días. Padre, buenos días. Buenos días, bendiciones por hablar con ustedes. Necesito que me colabore. Problemas de salud. Tengo una gastritis muy avanzada. Tengo dos meses de estar enferma. Tengo problemas de salud de estómago. Muy bien. Para eso es esta Eucaristía y luego la adoración eucarística. Recuerden que tenemos una franja muy bonita los viernes. Siempre los viernes tenemos la misa a las 7 de la mañana y luego termina la misa y hacemos la hora santa, que va a ser muy importante para iniciar este puente como debe ser. Oramos por ustedes, por sus necesidades e intenciones en toda Colombia. A través de las redes sociales de Cristo Visión, de Padre Ramón Zambrano. Vamos a estar todos estos días conectados, trabajando fuertemente el equipo de Cristo Visión. A todos, el equipo de Cristo Visión, porque nos estamos cuidando. Somos responsables de lo que significa esta etapa porque también es beneficioso para nuestras familias que nos cuidemos. Así que oren por nosotros y nosotros vamos a orar por ustedes en esta experiencia de confinamiento extremo que nos ha correspondido ahora en nuestro país. María desde Bogotá. María, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Padre Ramón. Que Dios me lo bendiga, me lo cuide mucho. Gracias. Mi intención es poniéndome en manos de nuestro Señor, colocando mi salud y la salud de toda mi familia y todos los que están enfermos. ¿Cómo no? Con mucho gusto, claro que sí. Estas eucaristías y toda esta labor evangelizadora que hace Cristo Visión, pues de una manera especial llega a todos. Porque Cristo Visión está en todos los sistemas de televisión en Colombia, a través de muchos sistemas de televisión en otros países. También a través de las redes sociales, de la página web, cristovision.co. Encuentra usted la señal en vivo, www.cristovision.co. En todos los sistemas de televisión nos encuentra. Y también en las redes sociales, canal Cristo Visión. O sea que en cualquier lugar pueden ustedes experimentar un poquito de consuelo, de paz. Ahora que viene la Eucaristía y la adoración eucarística, qué mejor que colocarle esto a los enfermos. Qué mejor que iniciar nosotros este puente festivo, esta situación particular de confinamiento, como debe ser. Inés, desde Bogotá. Inés, buenos días. Padre Ramón, muy buenos días. Dios lo bendiga. Gracias. En esta Eucaristía voy a colocar las intenciones por la protección de mi hijo, Daniel Andrés, que acabó de salir hacia su trabajo. Trabaja en la salud, por la salud de todos los enfermos de COVID, especialmente una tía y una vecina. Por mi protección, mi salud, mi trabajo y por la salud de Colombia. Cómo no, con mucho gusto. Claro que sí. Por todos los que salen a trabajar, así haya confinamiento, muchos salimos de nuestras casas a trabajar en beneficio precisamente de sostener los servicios básicos de nuestro país. Tanto evangelizar, como dar la salud, como transporte, como alimentación. Mucha gente sale y sale también de manera responsable pensando en sus familias. Coloquemos este momento tan importante en las manos del Señor y pidámosle al buen Dios que nos dé la paz, la tranquilidad y la salud para llevar este confinamiento como debe ser. Y que de verdad traiga mucha salud, que podamos de verdad bajar todos estos indicativos de contagio y ser responsables para que podamos vivir de una manera mejor. Cantemos y iniciemos la Santa Misa. Cómo no, con más improve la salud, que podamos vivir de una manera mejor. No, con más leve, miơ sañez tras suани. No. el más grande tesoro. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturumaina, tutaina tuturumaina. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, el Señor que se ha manifestado como nuestro Salvador ante todos los pueblos, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, arrepentidos de nuestras faltas y pecados, y al iniciar este fin de semana donde vamos a cuidarnos y vamos a guardar todas las indicaciones que se nos den en beneficio de nuestras familias y de nosotros mismos, pues también, humildes y arrepentidos, pidámosle al Señor perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador del mundo, cuyo nacimiento fue manifestado por la estrella, se revele y crezca siempre más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No sólo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra, Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él, le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo, ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía a mucha gente a oírlo que, a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse despoblado y se entregaba a la oración. Palabra de los Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos, muy queridos cristovidentes, muy querida familia, que inicia en toda Colombia, y seguramente esto que hacemos aquí también en otros países de América Latina, sucede y en el mundo, este confinamiento en beneficio de cuidarnos, en beneficio de que este COVID no nos contagie, ni contagie a nuestras familias. Iniciamos entonces este puente, este fin de semana para nosotros, y que sea trazado también desde la fe, que sea acompañado desde la fe, y que sea una oportunidad también para continuar nuestros procesos de fortalecimiento como familia, como personas, como país, como ciudad, y no solo un tiempo de aislamiento, ni un tiempo solo de estar guardados, aumentando la tristeza, la depresión, el dolor o el miedo, sino que sea esta una bella oportunidad al comienzo del año para que la palabra nos guíe, nos presente un camino, una luz para seguir en estos días y el Señor con nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, nuestra conciencia social, nuestra conciencia de que no somos solo nosotros y nuestros caprichos, sino que somos comunidad, somos país, somos familia, que todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidarnos, podamos en verdad enfrentar esto, bajar los indicativos de contagio, tratar también de que no se contagie más personas debido también a nuestra responsabilidad. Dos realidades nos presenta hoy la palabra, la primera, pues yo quisiera volver a recordar que estamos terminando ya el tiempo de la Navidad, entonces en los últimos días, hoy y mañana, ya mañana las primeras vísperas, o sea en la tarde las primeras vísperas de la fiesta del bautismo del Señor, ya nos entronizan en el domingo y en el tiempo ordinario, entonces termina esta época, ya está terminando la época de la Navidad y comienza otro tiempo, el tiempo común, normal, cotidiano, ordinario, como nosotros celebramos la fe, cambian los colores litúrgicos, ya ustedes van a ver que usamos más el verde, que es como el color del tiempo normal, y la palabra nos va entronizando hacia, así como en Adviento vimos que el niño, estamos esperando al Salvador en Navidad, el niño ha nacido en medio de nosotros, el tiempo ordinario nos va a mostrar ya ese niño, haciendo lo que, para lo que vino, su misión, su tarea, su labor, y eso precisamente, esa organización que nos ofrece la iglesia con el tiempo litúrgico, en los diferentes tiempos, Adviento, Navidad, ahora que viene el tiempo ordinario, pues va también fortaleciendo y va guiando nuestro camino como discípulos, que nos centramos en la fe, cómo crecemos en esto, ahora viene todo el ministerio de Jesús, que empieza con el bautismo, por eso el primer domingo del tiempo ordinario, es la fiesta del bautismo del Señor, cómo empieza formalmente Jesús a anunciar y a predicar, pero ahora nos abre, tenemos unos pequeños abrebocas, digamos así, al final de este tiempo de Navidad, que nos van como amarrando, enlazando, creando ese puente, para iniciar el tiempo ordinario, el primero es lo que hemos reflexionado estos días, en la primera carta del apóstol San Juan, cómo el amor que se ha hecho carne, que hemos visibilizado en Jesucristo, es un amor que nos lleva a amar también, hoy ese amor nos lleva a creer, a creer en aquel que venció al mundo, Jesús, el Hijo de Dios, no lo venció con fuerza, no lo venció con violencia, lo venció con sangre y agua, con su sacrificio en la cruz, Él nos dio su espíritu, entonces aceptar a Jesús, creer en Jesús, no sólo es una garantía de estar tranquilo, sino es garantía de salvación, esa palabra adquiere una dimensión muy profunda, en estas cuarentenas, en este confinamiento, en esta situación de contagio masivo, del COVID, realmente Jesús es el único que nos puede salvar, de manera integral, o sea total, creer en Él, entonces se constituye, no sólo en una tradición, en algo que como mis antepasados creían, yo también, o en algo supersticioso, me toca creer en Él o si no me va mal, no es sólo, no es una superstición, no es un tema de creer por miedo, no es un tema de creer, porque pues los otros creen y yo también, porque tocó, sino es una convicción profunda, de que Él es el único que me puede salvar, todo lo que vamos a ver, hoy el Evangelio no abre bocas, nos muestra, que es el único que puede, tocar las realidades más profundas, de mal, la concepción, que tenían los judíos, de la enfermedad, la concepción, del pueblo, hace dos mil años, no la de ahorita, la de hace dos mil años, en la concepción bíblica judía, es que la enfermedad, era una realidad, de pecado, así la concebían ellos, para nosotros obviamente no, pero para ellos sí, por eso la Biblia presenta siempre, enfermedad, pecado, enfermedad mal, y entonces, el único que puede, acercarse, a esa realidad, vencerla, a través de la salud, de la sanación, es Jesucristo, ya, aparece este hombre, ya, leproso, entonces, para los judíos, de ese tiempo, para ellos, no les importaba tanto el show, a nosotros que somos occidentales, y nos importa mucho el show, por eso desafortunadamente, como somos occidentales, esa es nuestra mentalidad, lo que nos interesa más es, ah, el show de Jesús, que este era leproso, y le quitó la lepra, el show de Jesús, que este era paralítico, y le desparalizó, entonces a nosotros nos interesa más, el espectáculo del milagro, porque es nuestra concepción, occidental, así somos los occidentales, ¿sí? Entonces hemos acentuado mucho eso, el espectáculo, de la sanación, entonces nos gusta mucho, la palabra sanación, porque es el espectáculo, ah, esto estaba paralizado, y de pronto se paró, uh, show, ¿ya? No, no, en la Biblia, en el concepto de la Biblia, en el mundo de la Biblia, la enfermedad era una clara acción del mal, ¿ya? Una clara manifestación, un dominio, un señorío del mal sobre la persona, entonces, ¿cómo se presenta a Jesús? como aquel que es capaz de enfrentarse a la enfermedad para recuperar la salud, para superar el pecado, para limpiar de todo pecado, o sea, que para la mentalidad bíblica no le interesa tanto el show, sino le interesa que Jesús, salvador, es el único que puede vencer el mal, y perdonar el pecado, y limpiar todo mal del corazón de las personas, ¿ya? Por eso, eh, el cuestionamiento de la, de la gente de su tiempo, los fariseos, los sacerdotes, todo el mundo, ¿no? Este está, porque este cura, este, ¿quién es para curar? Porque el único que puede curar es Dios, entonces, conclusión, Jesús es Dios, ¿ya? acerquémonos en estos días, donde de una manera muy fuerte, experimentamos en nuestras casas, con nuestros amigos, escuchamos noticias de seres queridos, familiares, amigos, contagiados del COVID, y ustedes mismos, queridos hermanos enfermos, que están viendo y participando de esta Eucaristía, seamos capaces de acercarnos a Jesús, ¿sí? Y seamos capaces de decirle esto, que le dijo el leproso a Jesús, ¿ya? Señor, si quieres, puedes limpiarme, digámosle eso al Señor, con sencillez, con humildad, con absoluta seguridad de que creemos en Él, Señor, si quieres, puedes limpiar a nuestra ciudad, de esta situación, Señor, si quieres, puedes limpiarme a mí, que estoy enfermo, y que resuene profundamente esto del Señor, el Señor no lo dudó, no dijo, espere, lo pienso, espere, yo miro su currículum, vite de pecado, a ver si usted es digno o no, espere a ver si usted es de los míos o no, y después de una junta, decidimos, ¿no? Jesús dijo, quiero, queda limpio, palabras importantes para iniciar esta pandemia, este fin de semana de pandemia, de guardarnos, de cuidarnos, seamos capaces de decir eso, Señor, con fe, con humildad, con necesidad, con orgullo, soberbia, no, con mucha humildad, con mucha necesidad, Señor, si quieres, limpia, límpianos, protégenos, ampáranos, cuídanos, a nuestras familias, a aquellos seres queridos que salen a trabajar, Señor, si quieres, siempre va a resonar la voz de Dios que dice, quiero, es que Dios quiere, pero nosotros tenemos también que querer, porque muchas veces nosotros con nuestro pecado, nuestra irresponsabilidad, nuestra inmadurez, no queremos, teóricamente queremos, pero de corazón no queremos, entonces seamos capaces de acercarnos a Jesús, como lo hicieron tantas personas, dice la palabra, muchos acudían a Jesús a que los curara de sus enfermedades, acudamos a Él, en masa, aprovechemos que tenemos este canal Cristo Visión, funcionando las 24 horas del día, y va a funcionar las 24 horas del día, en este fin de semana y en este puente, y va a mostrarles a Jesús el Señor, acudamos a Él, acudamos a Él, dígamosle, cúrame, límpiame, no sólo del COVID, sino de todas esas realidades y estructuras de pecado, de debilidad, de inseguridad, de inmadurez, de fragilidad, que acompañan nuestra vida, de corazón, el pecado, la fragilidad, es como una lepra, la lepra era una enfermedad, donde se le va cayendo las partes de la carne, la nariz, un pedazo de carne, de la cara, entonces me va desfigurando, eso es el pecado, ese es el mal, el mal nos va desfigurando, va haciendo que perdamos nuestro rostro, nuestra identidad, que no seamos capaces ya, ya que no nos conozcamos siquiera, quién es el que puede otra vez recuperarnos el rostro, la identidad, que no sea Jesús, y mira lo que dice la palabra, Él quiere, Él quiere, acudamos a Él, y también hagamos lo que hizo Jesús hoy, dice que Él se retiraba despoblado, y se entregaba la oración, Jesús era el hombre de la acción, sanaba, curaba, traía la gracia y el amor de Dios que liberaba, pero también se iba a un lugar apartado y se entregaba la oración, estos días yo creo que vale la pena que sean días de retirarnos un poquito, ya que nos ha tocado retirarnos de verdad a nuestros aposentos, a nuestras habitaciones, a nuestras casas, a nuestros apartamentos, a los que están en sus fincas, retirarse, pero no sólo a descansar, y a deprimirse, no, sino a entrar, en la oración, a entrar en el corazón del Padre amoroso, a entrar en diálogo profundo con el Señor, para que el Señor mismo, pueda traer también muchas cosas buenas a nosotros, pidámosle esa gracia, así lo vamos a hacer, y así va a ser esta programación, de este fin de semana de Cristovisión, una programación donde vamos a ayudarles a todos ustedes a que allá confinados, se encuentren más con el Señor, que siempre les dirá, quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero liberarte, quiero cuidarte, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén. ¡Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acoge complacido Señor las ofrendas de tu pueblo Y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos El misterio de nuestra salvación Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal Nos renovaste con la gloria de su inmortalidad Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuevo Nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco y nuestro obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Confiados en nuestro Padre del Cielo Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre bondadoso Y con seno la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Ahora decen La paz Cuerpo y sangre de Cristo Jesús Que limpia el pecado de la multitud Perdona a tu pueblo y fundale amor Cordero de Dios Cordero de Dios Triunfa en la paz En el mundo de hoy En la luz y esperanza Donde quiera que voy Justicia, trabajo, alegría y amor Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo Sacramentalmente ahora Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe de ti Amén Todo el pueblo estaba reunido Para que Jesús le sanara Le sanara, le sanara Muchas personas poseídas de espíritu Le gritaban que le sanara Le sanara, le sanara Jesús sana hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanara Jesús sana hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanara Oremos Oremos O Dios que llegas hasta nosotros Con la participación en tus sacramentos Transforma nuestros corazones Con su poderosa eficacia Para que la recepción de tus dones Nos haga más dignos de recibirlos Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos queridos El equipo del canal Cristo Visión Toda esta fundación Todos los que estamos trabajando aquí Vamos a estar comprometidos Cuidándonos Eso sí Respetando todas las normas De bioseguridad Para que podamos Trabajar en beneficio De acompañarlos A ustedes En este fin de semana Y en este puente Los medios de comunicación Pues tenemos El permiso Para poder movilizarnos Y para poder precisamente Acompañarlos Por eso lo vamos a hacer Con una programación Muy especial También ustedes nos acompañan Oran por nosotros Y oremos también Por toda esta gente querida Que trabaja aquí Para que el Señor Les dé la salud Para que ellos también Puedan cumplir con su labor De servicio En estos momentos Se necesita precisamente Eso Una gran capacidad De servicio Y eso es lo que queremos Hacer aquí En Cristovisión Servirlos Con la evangelización Con el ministerio Con el servicio De acompañar Anunciando a Jesucristo Que es el único Que nos da paz Energías Salud Vitalidad Y nos ayuda a vivir De una manera especial Así es que Oren mucho por nosotros Y también nosotros Vamos a estar orando Mucho por ustedes Ahora viene La adoración eucarística Recuerden que los viernes Hasta ahora Tenemos siempre La obra santa Contamos con usted Es muy importante Su ayuda Así es que Le vamos a agradecer Que en este fin de semana Considere Dar una ofrenda Para sostener Esta obra de evangelización Que necesita de usted Si entra a la página web De cristovision.com Esa es la mejor manera La más fácil La más práctica Y la más segura Para entrar Y dar su donación En una plataforma Absolutamente segura www.cristovision.com Y ahí en el menú Donaciones Puede dar su donación O en cualquier punto De efecte o dimones También puede dar su donación O nos llama aquí A cristovision El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Se pueden Quedar En paz Demos gracias A Dios Vamos a dedicar Este último momento A María Santísima Dirigimos nuestra mirada Hacia la Virgen Hoy de una manera especial Los viernes Tenemos A María Auxiliadora Y experimentamos De una manera especial La protección De María Auxiliadora María auxilio De los cristianos María Santísima Nos consagramos Ante ti En este inicio De cuarentena Extrema De cuarentena De toques de queda En este inicio De Recluirnos En beneficio De la salud De todos Bendice Cuida Y dale la salud A los enfermos A los que tienen COVID A los que se han contagiado Dale la salud Y a todos nosotros Protégenos Ampáranos A todos los cristovidentes Que a través de las redes sociales A través del canal de televisión Han estado en esta Eucaristía Protégelos A nuestro país Y a los países De los que llega la señal De cristovisión Dispone nuestro corazón Ahora más tardecito Para hacer esa obra santa Tan especial que tenemos María auxilio De los cristianos María auxiliadora Auxilianos Madre Santísima Cuídanos Protégenos Siempre Te cantamos Tantas cosas en la vida Nos ofres en plenitud Que no son más que mentiras Que desgracen la inquietud Has llenado mi existencia Al quererme de verdad Yo quisiera madre Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras de María. ¡Gracias por ver el video!